Los decretos de transparencia y acceso a la información pública en el Estado y sus dependencias y el de apertura de datos públicos y sus directrices, así como los proyectos de ley de libertad de expresión y prensa y la ley de acceso a la información pública, establecen estándares de gobierno abierto de primer nivel para Costa Rica. Así lo aseguró el mandatario de esta nación centroamericana, Luis Guillermo Solís. Si la sociedad costarricense no se apodera de estos instrumentos y los convierte en realidad, si eso no ocurre, podemos coger todo esto que hemos firmado y tirarlo a la basura, así de feo como suena. Es la verdad, porque la verdadera transformación, el verdadero cambio, solamente vendrá cuando todas y todos los costarricenses hayamos comprendido que más allá de lo declarativo de un ejercicio como este, lo importante es lograr que las instituciones coloquen la información en redes, para empezar, y lo segundo, que la información sea utilizada por la ciudadanía. El decreto de transparencia y acceso a la información establece que todas las dependencias del gobierno central y de la administración pública deben garantizar de forma proactiva y oportuna la accesibilidad. Mientras que el decreto de apertura de datos públicos establece que los datos de carácter público se pondrán a disposición de la población como datos abiertos. A partir de la publicación del decreto, las instituciones contarán con un plazo de 90 días para publicar la información mínima en su sitio web oficial. Ahora bien, el proyecto de ley Acceso a la Información Pública obligaría a toda autoridad pública a contar con un sitio para divulgar de forma oficiosa la información sobre su gestión en formato abierto y accesible. La propuesta establece además que cada institución designará una oficialía de acceso a información sin crear un nuevo puesto, función que en principio sería asumida por la Contraloría de Servicios respectiva. Por otra parte, el proyecto de ley de libertad de expresión y prensa propone que no sean penalizadas las acusaciones por los delitos contra el honor cuando responden a denuncias de interés público. Además, reduce de dos años a uno el periodo de prescripción de presuntos delitos contra el honor y amplía el periodo de respuesta de una creya que tienen las personas acusadas por estas causas.